Nosotros tenemos un pronóstico de que vienen a la alza el número de impugnaciones. Los temas están, la mayoría de los temas son judicializados. Entonces, nuestros indicadores dentro de los informes que tenemos en el tribunal van en aumento. Ha aumentado más del 100% el número de impugnaciones que hemos tenido en otros años. Este año, de inicio, se han estado también presentando impugnaciones porque no ha habido el registro en los partidos políticos de personas que quieren ser militantes de un determinado partido. ¿Habrá impugnaciones indígenas también? Yo creo que sí, ya tuvimos impugnaciones indígenas en un tema del ayuntamiento de aquí de la capital, que no es propiamente un tema electoral, pero tiene que ver con la participación ciudadana. Por eso, el tribunal fue competente para conocer de ese tema. Pero ya dentro de lo que es el tema electoral, también hay impugnaciones en ese sentido. Porque estos grupos están impulsando y exigiendo que les den los espacios para participar. ¿Para cuándo se pronostica que se dé el auge en las impugnaciones? Nosotros tenemos, cuando ya inician en las pre-campañas, en las contiendas internas, es cuando vienen las impugnaciones, ¿no? Porque el tema que se recurre es el que no se respetan los tiempos o no se respetan las formas para llevar o ejercer las pre-campañas. El que algún candidato se esté promocionando de manera anticipada o no de forma igual que los otros contendientes. A fin de equilibrar que la participación sea equitativa, es que se presentan ese tipo de impugnaciones. ¿Cuántas se presentaron en el proceso electoral pasado? En el tema de impugnaciones. Fueron aproximadamente 400 asuntos. Ahorita nosotros, en lo que va de este año, entre fuera de proceso y proceso, ya estamos llegando a los 800 asuntos. Entonces, de ahí que nosotros tenemos el pronóstico, ¿no? Es una hipótesis de que va a haber un aumento considerable en el número de asuntos que se están presentando ante el tribunal. Gracias.